El Partido Socialista sigue dando a conocer en los barrios de Marchena su programa electoral y haciendo balance de este mandato del que los socialistas presumen de haberse hecho una gran gestión. Referente en la provincia se afirma con avances en educación y afrontando los próximos cuatro años con el mejor programa electoral que pueda existir, se sentencia. Lo que me sobran son ganas, ilusión y luchar por un pueblo que, como veréis, no nace aquí, pero sí que me siento de aquí. Os tengo que dar la enhorabuena tanto al equipo de gobierno que ha estado hasta ahora como a los marcheneros porque yo trabajo con diferentes administraciones públicas, ayuntamientos y todos, cuando digo que soy de Marchena, dicen, de Marchena, pues ahí se está haciendo una gestión espectacular, se está trabajando muchísimo, es un pueblo referente y pues yo me siento orgullosa de este pueblo. Por la parte que me toca, que en educación nos separará. Nuestros colegios, cuando entré, estaban un poco soletos, un poco antiguos, pues seguiremos trabajando, poniéndolos al día, cómodos, accesibles. Decir que en otros pueblos, a día de hoy, están pasando calor. Nosotros tenemos todos los colegios de Marchena equipados con climatización. Lo tenemos equipado casi al 100% en accesibilidad, con nuestros ascensores que no tenían. María del Mar va a ganar, sí, señores, vamos a ganar. Esta mujer va a ganar las próximas elecciones y esa es la actitud, positividad y a votar, señores, que cada voto cuenta y en vuestras casas los votos no cuentan, van para que no puede ganar. Así que nada, os dejo con mi compañera Victoria. ¡Para arriba! La gestión nos avala, es evidente, está ahí, está a la vista de todo el mundo. Pero también quería deciros que nosotros no hacemos política de lo que hemos hecho. Nosotros tenemos proyectos, tenemos novedades, tenemos ideas y todos, todos lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a sacar adelante con vuestro voto, con vuestro voto y con vuestro apoyo. Programa electoral, que como bien dice María del Mar, solo hemos visto el nuestro. Hay 20 medidas, es solo un resumen. Realmente hay 209. Que nos lo podéis pedir, que os lo mandamos por correo electrónico, por WhatsApp, pero que eso lo tenéis que leer. Porque todo eso es lo que este equipo de gobierno, con vuestro voto, va a hacer por Marchena. Y eso es lo que vamos a conseguir. Esas 209 medidas, porque María del Mar es la alcaldesa de los barrios. Ella gobierna para todos. No aquí y allí no, no, para todos. Cualquier cosa que se pida, sabéis que ella escucha, que se manda, que se solicita, que se intenta y que se trabaja. Y sé, y me consta, porque nos lo decís día a día, que eso lo valoráis. Que eso el pueblo lo valora. Romero Aguilar, la candidata socialista, se mostró muy emocionada con el recebimiento en este nuevo mitin. Y en este trabajo que tengo, y hace ya ocho años que soy vuestra alcaldesa, para mí es el mejor trabajo que he tenido y el mayor honor que yo estoy viviendo. Ser vuestra alcaldesa. Por eso, os pido de corazón que el día 28 no os quedéis en casa nadie. No tengáis por seguro que vamos a ganar. No hay nada ganado. Treinta votos pueden dar un concejal. Y os aseguro que ellos, como puedan, se juntan. Se juntan para quitarnos. Aunque ganemos con mayoría simple, ellos se juntan. Hay que ganar bien. Hay que ganar con mayoría absoluta. Tras hacer repaso por algunas de las grandes obras de estos cuatro años, afirmó que cumplirá otros nuevos proyectos ahora, sin el impedimento de una pandemia mundial. Con muchísimas irritaciones que hemos tenido. Los comerciantes lo han pasado mal. Pero ahí están. Para los próximos cien años ya, ni la ortopedia se va a riar el sótano, ni a la cafetería le va a salir el agua por el inodoro, ni la tiendecita de ropa se va a inundar. Y eso lo hemos conseguido en estos cuatro años. A pesar de la pandemia, a pesar de que me he tenido que parar dos años y medio y dejar muchos proyectos al lado. Que ya se nos olvida. Es que dice, no, es que el parque de Tocané lo ha llevado ya dos veces. Es que la piscina de competición ya la llevan dos programas. Vamos a ver, criaturas. Si el 14 de marzo de 2020 tuvimos que cerrarlo todo y ponernos a buscar mascarilla para que a nadie le entrara el COVID Marchena y a repartirla por los barrios, que no habéis aparecido para nada. Para nada. Que ahí tengo a mi concejal Manuel Suárez, a mi concejala Mercedes Abadía, que lo han pasado muy mal. Con la ayuda de domicilio protegidas, de arriba a abajo, todas las y todos los trabajadores. Que había pueblos que no tenían mascarilla y Marchena las tenía guardadas desde febrero. Y me dice que no he hecho el parque de Tobogán. Pues ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Y la piscina también. Y el pabellón. Y la fase 2 de la muralla. Y el museo de la ciudad. Y todo lo que va en el programa electoral. Para mis vecinos y para mis vecinas. Y mientras el cuerpo aguante y ustedes quieran, aquí está la tía. ¡Gracias!